Una provincia bendecida merece un concierto de amor y fe. Un artista que toca el corazón con sus canciones. Alex Campos. Alex Campos. Alex Campos. El cantautor colombiano, ganador de cuatro Grammys latinos, que recorre el mundo entero con su música cristiana. Todo el mensaje, hecho canción. Todos sus éxitos. Un concierto de amor y fe. Viernes 1 de noviembre, 8 de la noche, en el Cerro El Tablazo. 12 años levantando el orgullo. Te invita la prefectura. José Daniel Villao, prefecto.